Y recordad, los voy a asesinar a todos fuertemente. Es probable, madre. Vale, vamos. Cuidadito, chicos. Cuidado. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ya me he suicidado muy fuerte. Mira, el vídeo se ha suicidado por ahí fuertemente también, eh. Adiós. Yo también me he matado. Vale, lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No tiene. Uy. Uy. Suelta eso. Suelta eso. Suelta eso. Vale, cuidadito. ¿Dónde vas? A ver, a ver. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? El mapa es nuevo desde que no juego yo. Este no lo había visto nunca. Yo cada vez que juego a este juego me sale un mapa nuevo. ¿Qué fue la leche? Ya, ya, ya. Hostia. A la buenísima mierda misma. Menuda piñita se comió. Nos hemos matado a 200 kilómetros. Es muy falso este juego, ¿no? Es muy falso este juego, ¿no? Es muy falso este juego, ¿no? Es muy falso este juego. Madre mía, qué peligro. Qué peligro tenía ese pato por ahí volador. Se me ha quedado un petunillo por ahí. Uy. Me quedó. Ah, papá. No. Uf. Uy, uy. ¿Quién es ese pato azul? ¿Quién es ese pato azul? ¿Quién es ese pato azul? ¡Ah! No. Uy. Me he quedado sin armas. Me he quedado sin armas. Me he reventado un poco. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¿Laura? Y yo. Y el reclú. Y el patito azul. Ni al puto reclú. El reclú es el azul, vale. De acuerdo, de acuerdo. Yo soy el de siempre. Vale, vale. Por aquí nos hemos suicidado. No, mira el video. Se ha quedado ahí. Se ha quedado distraído. Nos hemos matado a la vez. Nos hemos matado a la vez. Sí, sí. Vale, cuidado. El pato amarillo ha pillado el tren. ¡Ay, ay, ay, azul! ¡Ay, pato azul! ¡Ay, patito blanco! ¡Toma! ¡Pálvara! Está cazao, está cazao. ¿Qué pasó, Pichu? No, no sabía que se podía jugar. Colgáis el móvil. Que no sé dónde estoy. ¿Qué ha pasado con todo? Te has ido para abajo, yo creo. Pero que hay un tubo que te absorbe. Que hay un tubo que te absorbe, loco. Sí, abajo sí. ¡Oh! Reventadísimo. Toma, video. Uy. Ven aquí, ven. Te enseño, mirad. Estos son los pinchos, video. ¡Ay! Vale, vale, chicos. ¡Hostia! Cuidado. Cuidado, con video, chicos. Lo tengo para allá abajo. Hombre, chaval. Que te pierdas. Que yo también llevo un... Con el triángulo. Con el triángulo. Con el triángulo. Con el triángulo. Llegarías armas. Cuidado. Cuidado, chicos. Ya la hay que ir para disparar. ¡Ojo! Cuidadito, chicos. Espérate, que me voy a poner modo serio. ¡Modo serio! ¡Ojo, cuidado! Activando modo serio. Me reviento. ¡Oh! Toma modo serio. Pero si esa era yo aquí. Esa era Lau. No me conoce. No me conoce. Casi lo peino, eh. ¡Casi lo peino! ¡Oh! ¡Ay, madre! Que me he quedado sin balas. ¡Hostia, chaval! Le he pillado con el carrito de Lau, eh. Sí, sí, sí. Le he pillado con el carrito de Lau. ¡Oh! Aquí no me había japao. ¡Oh, oh! ¡Ah! Estoy desentrenado, eh. Vale, vale, vale. Me lo dices o me lo cuentas. Cuidadito, chicos. ¡No! ¡Qué cabrón el puto Reclu! ¡Ojo! Reclu como ha pillado a vídeo. Vamos, Kasma. Que no se diga. Que no se diga que eres un buen tirador en los juegos. Cuidado, cuidado. ¡Oh! Se lleva a Laura por delante, Kasma. Vaya. Me ha cazao. ¡Oh! Le cazo, le cazo. Va, 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 va. ¡Soy terrible! No se he trazado. No lo pierdo. No eres terrible. Vale, tengo Reclu. ¡No! ¡Muele Reclu! ¡Cabrones! No llegas. No llegas. No llegas, no llegas. No llegas, no llegas. No, 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 no. Vale, tengo Kasma. ¡No! ¡Hostias, hostias! ¡Vuelve al Kasma! ¡Voy va! Me he quedado así. Espera, la, 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 la... ¡Hostia! Espérate, que me he quedado así. Sin balas. ¡Ah! Que está ahí vídeo. Adiós. ¡Adiós! Me ha quedado la foto a vídeo. ¡Yupi! Me ha sacado una foto a vídeo. ¡Hijo puta! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! Yo también pensaba que te había matado. ¡Sí! Blau, mátale por lo que me acabas de hacer. Mátalo. Era lo que, era la idea. Pero no ha funcionado como yo esperaba. he esperado O, oh ADIÓS Hola Lo asesinadísimo Gracias El vídeo se ha quedado ya en el marmol E, 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 socorro Oh, 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 mierda Oh, 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 oh Estoy rodeadísimo FUEGO, FUEGO FUEGO Me maté, me he suicidao Fuego, 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 fuego ¡Huye, caca, huye! ¿Quién queda? Ah, está ahí Al final gana esta partida sin estar, loco ¿Te imaginas que gana la partida sin estar? Pues... con Adam ¿Cuál es una granadita? Explícaselo, explícaselo a vídeo Yo creo que se ha quedado ya... Parece que sí Parece que sí Vídeo morir ante terribles sufrimientos Mirad mi patita, mirad mi patita Mirad mi patita ¿Por qué yo tiro la piedra a la última si estoy en medio? ¿Qué cojones? Eso digo yo Cuatro victorias Pero bueno, ¿qué ha sido esto? Una, una victoria yo Qué triste ¿Dónde estoy? Porras, que no he podido coger Espera, espera, espera ¿Qué ha sido eso? Ven, ven, ven ¡Suelta eso! Ay, al pobre vídeo la tira a la verga Buah A ver, te has salido una casa, eh Mis regalos estaban... no valían para nada Pero me ha echado del juego, ¿cómo que te ha echado del juego, vídeo? Ay madre, vídeo No Ah, sin querer ya cerraste Siempre he sido el primero a morir Claro No, en este caso no la primera voy a ser yo No, no, es así, cuando tú te has convertido en pollito frito ya estaba hecho pollo No Era pollo al vacío Pollo al vacío Oh, qué cabrón Chupadla Pero tal cual, tal cual Tal cual se ha muerto Red Club En este ya no te podemos invitar No te puedo invitar porque... Porque al cerrar... Ah, vale, que está aquí vídeo Me diría que te ibas a tirar, digo, ya verás que le he dado la victoria No, 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 no me he tirado, eh Yo por eso no he dicho na Me descojono Qué cabrones sois Qué cabrones sois Menuda panda de vellenas A ver, a ver, a ver, que tengo mucho hijo de puta ¡Aaah! Cuidado No pasa, horre y cluta No sé, he salido volando Sí Tiene toda la pinta What? Ya está ese con la mierda de... ¡Oh, qué cabrón! Cabrona, cabrona, si no te importa cabrona ¡Aaah! 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 ¡Ostias, chaval! ¡Ole! ¡Olé! ¡Olé! A lo más si vuelves a coger la BFG. Es que es un cabrón porque está muy bien. ¡Eh! ¡Pero no vale! ¡Hijos de puta! ¿Ha ganado... ¿Ha ganado vídeo? ¡No! ¡Se está haciendo el muerto! ¡Qué desgraciado! ¡Let's go! ¡Mierda un marco! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Vale que no venimos! ¡Bua! ¡Oh! ¡Menudo tiraco! ¡Andate a la verga! ¡Ay papás! ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Uy! ¡Adiuso por eso! ¡Uh! ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Tiraco! ¡Ya estamos calentando! ¡Ya estamos calentando! ¡Ya estamos calentando! ¿Vos no tenéis suerte? Yo no. No sé ni dónde estoy. Esperad que no me veo. ¡Abajo! ¡Abajo! Se me camufla. Se me camufla. Se me camufla el bicho. Eh... No lo sé. Me caigo. Me ha dado la sensación. Me ha llevado un pato, eh. Me ha llevado un pato. ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Papá! ¡Qué cabrón! ¡Suelta eso! Tengo problemas. ¡Aaah! ¡En toda la boca! ¡Zas! ¡En toda la boca! A ver... ¡Ay! ¡Que no puedo subir! ¡No me puedo creer! ¡Mira aquí Laura! ¡Ay! 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 ¡Tengo prison! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ostias! ¡Toma! ¡No puedo hablar! ¡Tengo fútbol! ¡Hoy es noche de Free Fire! ¡No conozco a nadie! ¡Mata a Vídeo! ¡No Héctor! ¡Sí! ¡Si no matas a Vídeo! ¡Es que no tiene...! ¡Ah! ¡Que da Vídeo! ¡Claro! ¡Por favor! ¡Esperate! ¡No! ¡Necesito un bazooka! ¡Ahí está! ¡Un bazooka que esté cargado! ¡Ahí estamos! ¡Vídeo! ¡Santío para la foto! ¡Let's go! ¡Eh! ¡No me he dado ni cuenta, ¿sabes? ¡No! ¡Si ya! ¡Vale! 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 ¡Ping! ¡Ping! A ver... ¡Vamos! ¡Melo puto, creo! ¡Qué cojones! ¡Cómo no te ha dado eso! ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de satanás! ¡Por aquí no te quiero ver más! ¡Ah! ¡Cabrón! Víjale... ¡Pum! Vea como sonríes en el video. Venga, vamos, vamos, vamos. Ha peinado, eh. Le reviento, le reviento. ¡Hijoputa! ¿Dónde está el vídeo? Ahí está. Vale, 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 espérate. A lo mejor le puedes echar. Que a lo mejor le puedes echar. No lo sé, espérate un segundo. A ver, un segundito, chicos. Si ahí da sobre player 2, ¿no te sale ninguna opción? A ver, espérate, espérate. Eh, un segundo. ¿Dónde sería? En player 2. Eh, no, no me deja. Veale qué tramposo, cogiendo espadas y cosas. Qué perro, eh. Un poco. Vale, mato a vídeo. De acuerdo. ¡Oh! La virgen santa. ¡Hola, hola! Han matao, han matao. Casma, a Héctor a la vez que le mataban a él. El anuncio de una muerta anunciada, ¿no? Algo así. El anuncio de una muerta anunciada. ¡Qué cobrón! ¡Me ha caído encima, Héctor! ¡Está muy gordo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me cago en la leche! El éster está muy gordo, se me ha caído encima. ¡Me he caído encima! ¡A ver! ¡Vaya, qué mal! ¡Fatal, fatal! A ver, ¿quién gana? ¡Señor Héctor Pum! ¡Joder, casi, chaval! ¡A una victoria! ¡A una! ¡Bueno, bueno, bueno! Falta una para que acabe la ronda. ¡Vamos a ver! ¡Hada! ¡Doble baja, chaval! ¡Doble baja se ha hecho! ¡Adiós! ¡Qué cojones! ¡Que cojo el Fresnoche duque! Voy a ver! WTF, no sé lo que ha ocurrido ahí ¡Ouy, cojo! Espérate, que yo lo he tomado nada ¡Helio no vido! ¡Sonotche de Free Fire! ¡Sonotche de FREE FIRE! ¡Bua! ¡Vaya pilladita! ¡No! Madre mía Estoy muy enfadado, ¿eh? Ay, madre Ay, madre Ay, madre, la fleur Ay, madre, la fleur No me gusta No me gusta porque no veo ahora donde caigo ¡Oh, hostia, chaval! ¡Venga, let's go! ¡Siguiente rodillo! ¡Uy, la madre! ¡No, no, no! ¡Madre que lo parís! Tengo prisa, tengo prisa ¡Hoy va! ¡Sina me ha mandado! Bueno, 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 bueno ¡Ojo! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Adiós! Es que es más como corría, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre, no! ¡Ahí me voy a quedar para que me baten sin una vez! ¡Cómo sale huyendo! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! No ha podido ir ¡No, me lo puto creo! ¡Tanto un puñegado muy fuerte, eh! ¡No, me lo puto creo! O sea, ¿cómo me has remontado? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanto Kasma, eh! ¡Cabrón! Ha venido por la espalda ahí a traición, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Era el único que creaba, o sea! ¡Dale, dale! ¡No, no, dale tú! ¡Venga, insisto! ¡No, no, no! ¡Insisto! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡Kasma, Kasma! ¡Era Bromis, era Bromis! ¡Kasma! ¡No era Bromis! ¡No te noces! ¡Adiós! ¡Ay, mire que no! Pues vas a tener Nephi, vas a tener Nephi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera que no sabes subir! ¡Arriba, arriba, Kasma! ¡Espera que te ha matado, pero no sabes subir! Con la calma, ¿eh, Kasma? Tranquilo Tranquilidad, tranquilidad ¡Juega en el deuda! ¡Juega en el deuda! ¡Juega en tu forma! ¡Ahí, muy bien! ¡A ver! ¡Como el 18, eh! ¡Ya va, va! Yo todo lo que hago es Kasma 18 ¡No me lo puto! ¡Joder, cómo te he dao! ¡No me lo puto! ¡Joder, cómo te he dao! ¿No te lo crees? ¿Qué mierda has matado? Pues mira Pues mira, se llama que he tirado una mierda de esas Y te he cozao, pero mira ¡Pues a mirar! ¡Aaah! ¡Pero no! ¡Oh, mamá! ¡El Ractificio! Vale, con giraditos, chicos ¡Ah! ¡No me ha asignado! ¡No me ha asignado! ¡No me ha asignado! ¡Lo siento! ¡Ay, madre! ¿Voy va? ¡No! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suelta! ¡Ven aquí conmigo, que te llevo a dar un paseíto, guapo! ¡Bastardo! ¡Adiós, brincao! ¡Bastardo! ¡Voy contigo! Que no, que la bromis Nunca entenderé por qué este imán se pega a la piedra Si se pega a la piedra, es un poco... Eso digo yo, que tiene que ver la piedra ¡Caigo! ¡Caigo! Adiós, Kasma ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Hasta luego! A ver que me parió, no sé si ha ganado una o no ha ganado ¿Te lo he explicado? Sí, ha ganado, sí Creo que sí Bonito ver Patos muriendo, eh Lamentable espectáculo No sé si ha ganado una o no, eh Sí, sí, sí ¡Ha ganado dos! Dos, dos, dos Lamentable espectáculo ¡Ojo, que cuidado con Laura, eh! ¡Empataco ahí! ¡Ahí! ¡Madre mía! Vale, darme 20 minutos, chicos Ya de plata la compartimos No lo has salido No, 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 le damos... Le tenemos que salir para afuera, chicos Para invitar a... Esta mía de plata la compartimos La compartimos, la compartimos Yo por mí... Venga, va, con cuidado, chicos Espérate, que no sé quién soy Me ha cambiado color y no sé quién soy Vale, vale, perfecto ¡Va! ¿Cómo se le ha cerrado, chicos? Lau, creo que es amarillo, me parece ¿Quién es este pato verde? ¿Quién es este pato verde? Pues no lo sé, porque no me he visto No sé quién es el pato verde No sé quién es el pato verde A ver, a ver 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 No es que no... No es que no te vaya, Viri Yo creo que... Yo creo que hay algo que no has pulsado bien O no se ha configurado bien el mando, ¿eh? Hay veces que el stream este falla La movida esta de stream... De steam falla a veces A ver, espérate que yo no me encuentro Un segundo... ¡Ay! Menos mal que he dicho un segundo ¡No! No, no, no Como que no No me lo puto creo Me he matado yo a mi mismo Soy gilimemo Uh... Pichu dice Se ve todo negro Dice, el de verde soy yo Vale, Pichu Tienes que mover ¡No! Hasta la peña Hasta luego Hasta luego Hasta luego Que hostia me he pegado Es que ha pedido... Ha pedido un poco rápido Mira... He ido muy a... Muy a piñón ¡No! ¡Ay! No me lo puto creo Se me da esta pantalla No me lo puto creo Pero a todo el mundo Pero a todo el mundo yo creo No sabes que es muy cara ¡Oh! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! Alguien comenzó el mando por ahí Ya O sea que es probable que... A lo mejor Pichu ya te puedes mover Mira a ver No se donde estoy Aquí Hola No se donde estoy Ah vale No puedes jugar Si que tienes que poder jugar ¿Vale? ¿Uno menos? Vale, me queda reclub ¡Oh! ¡Doble KO! Otro día no te preocupes Vídeo que lo intentamos ¿De acuerdo? ¡Buah! 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 ¡Tirate! ¡Corre! ¡Tirate! ¡Te cuento un libro! ¡No te vayas! ¡No me puedo tirar! ¡Muy bien! ¡Dame puntitos! Me he quedado sin ¡Ah! 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 ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¿Pero si me has dado? ¿No me has dado? ¿Si llevaba a la pechera? Pues te habré dado la cabeza Supongo Supongo ¡Nooo! ¡Hola! ¡Qué montería tiene el perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y suerte! ¡Que te pegue en la cabeza y no sabe por qué! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte dice! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡El puto reclux! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Cómo está liberando! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡El pato verde! Está muy tranquilo el pato verde ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está dormidísimo, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! Si se puede jugar en un portátil, sí, sí, se puede jugar en un portátil O sea, este juego tiene que tener muy pocos recursos, chicos ¿Tengo la llave? ¡No! ¿Por qué lo he tirado? ¡Estoy chilepollas! ¡Eh! ¡Déjame este! ¡Eh! ¡Me pilla eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Me pilla tú eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡A la cama del juego! ¡A dormir! ¡Es muy easy este juego! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡La verga Lupe! ¡No! 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 ¡No me lo puto creo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No lo puto creo! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡No! ¡No! ¡Oh, mamá! ¡No! 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 ¡Ap! ¡Ap! ¡Madre que me cae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, el otro es Lidni y Fugo! ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! ¡Ojo! ¡No! ¡No me lo puto crees! ¡No, no me lo puto crees! ¡Porque hemos hecho! ¡No cabrón, cabrón, cabrón! ¡No llego, no llego, no llego, no llego, no llego! ¡No! ¡No llego! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, guacho! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Píllalo, píllalo, con la calma! ¡Fuera! ¡La madre que lo parió! ¡No! 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 ¡A la verga Loope! ¡A la verga Loope! ¡Uii! ¡No me lo puto creo tío! ¡Qué suerte! ¡Uno que sabe! ¡No! ¡No! ¡No me lo puto creo! ¡No me lo puto creo! ¡No me lo puto creo! ¡Que putas resto el reclutivo tío! ¡Que putas resto! ¡Que putas resto el reclutivo! ¡Que bien juega Lidio Perro eh! ¡Wiii! ¡Nilos! A ver como van los marcadores A ver, mira, tenemos a un presidente ahí What the fuck No sé si lo veis El pato rosa ¿Qué hace ahí el pato rosa? Ah, hostia, sí No lo veo ¿No lo ves ahí debajo? Pues ahí el presidente, coño, vigilándonos No lo había visto No estás a lo que estás Estás ahí oculta, no vale Solid Snake Oh, oh, oh Cuidado ¿Dónde estoy? Vale Hostia, ¿cómo ataca eso, hijo? Ya, a ver que se acerca ese ¡Ay, mierda! Mira, el de esto ¡No! Madre mía, chaval Estás al madre de que no he cogido Ahí, ahí, domícalo La fornicación, güey ¡Ay, güey! ¡No! ¿Cómo me ha pillado? ¿Cómo me ha pillado? Toma, te lo doy para ti No sé cómo coño me ha pillado Adiós Te pillo, güey Hostia Te pillo, güey Tío, papás ¡Ah! ¡Qué puto arreglo, tío! Pero bueno, recluté He aprovechado, eh He aprovechado para la palma Sí, sí ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Fua, chaval, ya ves! ¡Wiii! Esta es su ronda, eh Esta es su ronda, chico Y encima soy suicida Pato, suicida WTF ¡Faq! ¡Qué cojoder! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Socorro! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¡Ja, ja! ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? He dejado de verme de repente ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No! ¡La verga, Lupe! ¡La verga, Lupe! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! De verdad tengo unos fallos más tontos ¡Bájalo! 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 ¡¿Qué ha pasao? ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Me lo he quitado?! ¡ three! ¡Noo! 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 ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Que viene el otro with a tocan los huevos! ¿Eh? ¿Cómo sabía yo que venía el otro con los huevos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Asomate al balcón! ¡Muy bien! ¡Operón, operón, operón! ¿Pero es embolación? ¿Qué ha sido? ¿La embolación? No tenía carga, me cago en todo lo que tenía ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios mío! Si que llega lejos la escopeta ¿El marrón quién es? ¿El cabeza? Vale, vale, vale Ah, vale, que queda el patete Queda el pato verde ese Un chococrispis ¡Fotito para el Instagram! Fotito para el Instagram A ver, a ver, espera ¡Madre mía, chaval! WTF ¿Qué ha ocurrido ahí? He dejado una mina y habéis venido todos como... No la hemos comido, había hambre ¡Hala, Dios! ¡Adiós, patito! ¡Ah! ¡Que se repara el solo! ¡Seamos amigos! ¡No cuela! ¡Seamos amigos! ¡Por todos los lados es esto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah, que no tengo! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Ahí está señor! ¡A ver! ¡A ver! ¡Llegamos! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Venga, hombre! ¿Qué es eso? ¡Oh, mamá! ¡Pero bueno! ¡Cuánto ha viajado ese peyente! ¡What! ¡Ay! ¡No! ¡Adiós, patito! ¡Venga, eh! ¡Nos vemos en McDonald's! ¡No vemos! ¡He podido decir que ha metido la pata! ¡La madre que me parió! ¡Jajaja! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Madre mía, chaval! ¡Increadible! Todavía no está ganado, eh! ¡Para Luna, dice! Todavía no está ganado Pensaba que Kasma había ganado más ¡No! ¡Oh, mamá! ¡Ah, cabrón! ¡Me has leído el pensamiento! ¡Ah, cabrón! ¡Me has leído el pensamiento! ¡Suelta, suelta! ¡Salta ahí al vacío, Laura! ¡Uf! ¡Uy, la mina, casi! ¡Señor pato, salte usted al aire! ¡Sí, me gusta! ¡Láncese de cabeza! ¡Jajaja! ¡Poder cerebral! ¿Por qué quieres cerebral? ¡La vacación de Navidad! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mierda, he pillado una mina ahí! ¡Madre mía, he pillado una mina! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pues el pato buzón! ¡El pato buzón ha pillado Cacho! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Suéltame, suéltame, guarro! ¡Suéltame las patitas! ¡No! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, que sí viene! ¡Ehm! ¡Un segundo, eh! ¡Que se viene la primera victoria del verde! ¡Es complicado! ¡Que viene la primera victoria del verde! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Se viene la primera victoria del verde! ¡Vale, pujadle o algo! ¡Ahí! ¡Pujá, púcale! ¡Ay! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Cuidado, que se viene la primera victoria del verde! ¡La he costado! ¡Casi, casi! ¡Es complicado! ¡Esta... ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Vamos a ver! ¡Venga ya! ¡Se libra de esa mierda! ¡Ah, papá! ¿Quién me ha matado? ¿What? No lo he sido capaz, yo me he morido y he muerto No me lo he sido capaz No lo creo Iba a coger un arma y de repente me he muerto Venga ya, chaval WTF, nooooo Por matarme a mi cuando no tenía nada que ver He pillado al primero que he enganchado A ver, esperate Sonríe Pato Verde A tomar por culo el Pato Verde Bien sonreido Pato Verde Ostia Esa no me la sabia Es que ha venido a pillar Ojo, cuidado que no mata nadie Mira quien ha ganado El Pato Verde 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 Se las conoce todas Te has pillado El Pato Verde El Pato Verde El Pato Verde El Pato Verde sonríe El Pato Verde 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 Cámbiaselo por una piedra Cámbiaselo por una piedra Olvídate de mí De tu voz De tu andar Aunque la noche sea gris Del rey Que rabia el cabrón Ojo Ojo Ala, ala, ala Bombas por todas partes A ver quién ha ganado Porque esos 3 puntos Poca broma Cuidado Cuidado chicos Ojo chaval Nos han salido hasta los dientes Entre el pato ese que está ahí El rosa ese que está ahí abajo Eso digo yo ¿Es el juez o qué? ¿Es el juez? No sé Lo mismo saca el bar ¡Ah, qué cabrón! ¡Mira, me copa! ¡Un viejo con cola! Esperad un segundo chicos Vale, vale Hay que salir para echar al último player Este Ya jugamos entre nosotros Pues si no El pato ese está ahí Está ahí haciendo la La 14 Está ahí de visita No soy un pato ¿La fleur? No, eres un marinero ¿No? Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy un patinero Un patinero Un patinero Un patinete ¡El molinete! Vale chicos, con la calma Cuidado Ojo Cuidado que le hago a Huja ¡Ah, qué cabrón! Doble kill Doble kill Doble kill Un patinete Animo ¡Pero de lipo! Vamos, draco Y va sin blindaje Toma, toma, toma 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 Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Me reviene ¡Oh, pote! ¡Olé! ¡Qué reflejo! ¿Por qué no pensaba que ibas a entrar ahí? ¡Madre mía papás! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡A vuestra casa todos! ¡No, no, no! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Es que hay que spamear el botón ¿sabes? Ya, ya, ya me he dado cuenta Si me lo llegas a decir no me doy cuenta, eh Desgraciado A ver ¡No! ¡Puto arreglo! ¡Qué puntería tiene el cabrón! ¡Ojo! ¡Mirao! ¡Que hacía alguien haciéndose el dormido! ¡Qué cabrón! ¿Cómo te haces el dormido? ¡Eso es de perro! ¡Eres un perro! ¡Drogadicto y guarro! Ya está aquí el otro liándolo ¡Espera, espera! ¡Uy! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡Olvídame, olvídame! ¡Ay! ¡Me ha matado yo a mí mismo! ¡Soy gilipollas! ¡Es que te han puesto nervioso! O sea, reclusamente problemas ¿Y ahora qué? Bueno, saluda Sonreír y saludar Esperar a que... Esperar a que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay cabecita! ¡Ay! ¿Alguien ha recorgado su copeta? ¡Aunque la noche sea gris! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, joder! ¿Cómo? ¿Por qué pone ahí? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Si he visto a mi pato ir pa' abajo! ¡Delay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha dado un delay de la hostia! ¡No me ha dado! ¡Válvara! ¡Qué mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Y al casco, casma, que te revienta ¡Ojo! ¡A la! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ni con casco ni sin casco Te cubres de eso ¡Ja, ja, ja, ja! Nooo, tío... Se han visto plumitas fuera, eh. Quiero el bar de eso. ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Déjame! ¡Noooo! ¡Qué tiro! ¡Qué cabrón! ¡GG señor! ¡Jeje! 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 Es que no me convence nada. ¿Qué coño? ¡Cuidado, chicos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, ahogado! ¡Muere, ahogado! ¡La fiesta de la espuma! ¡Mira ese pato ahí abajo! ¡Ahí va! ¡Muere, ahogado! ¡Muere, ahogado! ¡Muere, ahogado! ¡Nooo, hombre! ¡Que se toca! ¡Estaba tocando música! ¡Mientras toca música te matan! ¡Es que esto es injusto! ¡Esto, esto ya! ¡El mundo está podrío! ¡El mundo no se respeta nada aquí! WTF ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Muere, ahogado! ¡Ah, no me lo puedo creer! ¡Muere, ahogado! ¡Muere, ahogado! ¡Ahogado! ¡Ahogado, ahogado! ¡Puntuaje ahí de bueno! ¡Let's go! ¡Ojo, dos reclux! ¡Dos y dos! ¡Papadón! ¡Y cero! ¡Y este, otro patado! ¡La V es para el otro lado! ¡Ya! ¡No! ¡A ver! ¡Muere, ahogado! ¡Muere, ahogado! ¡Muere, señor Kasman! ¡El campeo bueno, Illo! ¡El campeo bueno! ¡El campeo bueno! ¡El campeo bueno, Illo! ¡El campeonato! ¡El campeonato! ¡Acabo de caer por la puta cara! ¡Ah! ¡Tontame! ¡No me rompan las pelotas! ¡Deja de romperme las pelotas! ¡Joder! Espérate, que no llego. ¡Poño! ¿Dónde están las armas aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Venga, hombre! ¡Venga, ya! ¡No, suelta, suelta, suelta! ¡Venga, ya! ¡Ah, hombre! ¡Ahí va! ¡Estaba escondido una perra! ¡Estaba ahí escondido! ¡El perraco! ¡Dejarme, dejarme en paz! ¡Sí, espérate! ¡No! ¡Ah! Ven aquí, que vamos a conocer al asesino. ¡Ven, ven, ven! ¡Qué bruto es! ¡Acuchillar! ¡Es muy bruto! ¡Ah! ¡Ah, pues muy bien! ¡De lujo! ¡Puto Kasma! ¡Puntería el cabrón! ¡Mierda, Kasma! Oye, ¿qué era eso que tenía la mano? Un tío ahí, con un escudo. ¿Eso? ¿Por qué me ha muerto? ¿Yo? ¿Pero por qué me ha muerto si tenía un escudo? ¡Lalala! Un escudo. Es que hay ramas que no sabe ni uno cuando... ¡Madre, madre, el de la AK! ¡No me lo puto creo! ¡No me lo puto creo! Y me mata el Kasma con una puta mierda de pistola. Tiene huevo en la cara. ¡Mierda, que tirazo! ¡No! ¡Jajaja! ¡El pato volado! ¡No se como se juega esto! ¡Aaah! ¡Me ha destrozado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A la verga, chaval! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No ha visto la arma ni nada! ¡Aaah! ¡Es un campero, Illo! ¡Es un campero, Illo! ¡Venga, hasta luego! ¡Aaah! 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 ¡Giggis! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué campero, Illo! ¡Qué campero, Illo! ¡Qué asco de gente, Illo! ¡Qué asco de gente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El campo es suicida! ¡Así me va a cuantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Le da igual con tal de no perder! ¡Aaah! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡El cron se ha metido un palizón que te cagas! ¡Cuidado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡El recost on fire! ¡No está ganado todavía, eh! ¡El recost on fire! ¡No está ganado todavía! ¡Me voy a sentar aquí! ¡Pero vamos a ver, pero vamos a ver, por favor! Es que ya empezamos con los miedos. ¿Dónde coño se cogen armas aquí? ¡Ya empezamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya por dios! ¡Me ha puesto el pulsado de Star si quieres! ¡No, no, no! ¡Que no sé dónde están las tubas y no sé cómo se juega esto! ¡Eres un gitano! ¡Eres un gitano! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un gitano! ¡Gitana! ¡Oh, me he matado yo solo! ¡Eso me alegra! ¡Qué gilipollas que he picao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me tire! ¡Tírale, tírale! ¡A la verga! ¡Tírale a la verga, Lupe! ¡Te voy a matar de otra manera! ¡Ay, el RC15! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver! ¡Una de controller! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me cago en la puta hostia! ¡No sabía que había un agujero! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡El RC15 on fire! ¡Cagal! ¡Si ha sido yo! ¡Ha sido el cabeza! ¡Ha sido el cabeza! ¡Yo soy el azul siempre! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Caer todos! ¿Me han matado? ¿Con qué me he caído? ¿Qué me ha golpeado? ¡No lo sé! ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Tu casa ya! ¡Mamonazo! ¡Oh! ¡Este nivel! ¡Buah! ¡Este nivel! ¡Bueno! ¿Por qué me ponéis niveles que yo no sé cómo se ponen? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Se ponen solos! ¡Es lo malo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 Pero ¿con que sigue haber? A ver, a ver... Una arma que vale ¡Rusión! Ojo, algo se ha roto ahí eh! ¡Hostia! ¡Felocirato! ¡H Rightshaw! ¡ Taiwan ha venido pisando la mina! ¡Toma, toma! ¡Me la he comido! Que estas las llevas. ¡Pero qué coño! ¡¿Cómo puede ser?! ¡¿Cómo puede ser?! ¡¿Pero qué coño?! ¡¿Cómo puede ser?! ¡¿Cómo puede ser?! ¡Buah! ¡Pues muy bien! ¡Jajajaja! ¡Ahhh! ¡¿Cómo puede ser?! ¡¿Cómo puede ser?! ¡¿Cómo puede ser?! ¡¿Le he visto aterrizar al pato?! ¡No puede ser?! ¡No puede ser! ¡Cuidado, cuidado! ¡Coge! ¡Let's go! ¡La pillé, wey! ¡La pillé! ¡No mames, wey! ¡Oh, mamá! ¡Ah, vale! ¡Hostia! ¡A la verga, chaval! ¡Eres un cabrón! ¡Ojo, cuidado! ¡Tengo a Kasma! ¡Tíralo! ¡Joder! ¡No puede ser, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser mentira! ¡Luego soy yo el que tiene suerte! ¡Noooo! ¡Qué cabrón! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Que encima ha sido suerte! ¡Claro que ha sido suerte! ¡No, muñeca, todas! ¡No, que no tiene nada! ¡Pero vamos a ver! ¡Que no sé dónde hay que ir! ¡Es como una escopeta! ¡Tienes que recargar! ¡Eeeeh! ¡Qué sucería! ¡Qué buena, Kasma! ¡Qué señor! ¡Qué puto amo! ¡Qué puto amo! ¡Ay, no se ha ganado de una! ¡No, yo no sé, eh! ¡No lo sé! ¡Ha ganado, ha ganado, ha ganado! ¡No sé yo, eh! ¡No! ¡Por una! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esta copa es mía! ¡Ay, que me he caído! ¡Uy! ¡Wiii! Buah, guah, 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 gueh, 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 gué, gueh. vamos 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 a lo hace otra entonces vamos vamos a irnos andate 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 Joder 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 Ay mamacita Ay Casi se la cuelo Madre mia Oh no lo he visto Ala, ala, ala Si es que Carman Te ha librado a veces que no lo he explicado No sabe ni el Mucho me pareces, ¿sabes? ¡No! ¡Qué pena! ¡Tomas por culo todo! ¡Qué cojones, chaval! Recru, te he puesto ya la mina debajo cuando has venido a por mí, desgraciado. Sí, pero lo que no sé es cómo me ha matado a mí y a ti, ¿no? No lo entiendo. Yo qué sé, yo he disparado a todos lados. ¡Ah, que llevas un martillo en la mano! ¡Me cago en mi muela! ¡Ah, estamos! ¡Ah, que te los pico, tomáis! ¡Qué pudo Thor, eh! Ha venido a jugar. Ha venido Thor a jugar, sí, sí. Sí, pues yo me cago en Thor, tu puta madre. ¡Qué tío! ¡No, esa, eh! ¡No! ¡Ahí, apóyate en suelo! ¡Apóyate en suelo, perro! ¡Me he resbalado! ¡Sabrón, pero por qué vas a por mí! ¡Qué te echo yo! ¡No, no, 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 no! ¡Está por mí, desgraciado! ¡Está por mí, siempre! ¡Me tiene miedo! ¡Ahí, ven aquí! ¡Flau, quédate el sorteo por la foto! ¿Qué hago? ¡Sonríe, Flau! ¡Sonríe, Lau! ¡No me jodete! ¡Ay, madre! ¡Ahí está por mí! ¡No! ¡Aquí, Lau, a la chiquita! ¡Ahora, no matéis al músico! ¡Os pongo banda sonora! ¡No matéis al músico, ¿vale? ¡Ah, vale! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, el puto rey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora, ahora ya puedes correr! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No es la juja! ¡Qué jodita! ¡Qué tiraco! ¡Qué pasa, Puchiki! ¡Ojo, chicos! Eh, Puchiki, ¿qué posición habéis quedado? ¿Qué posición habéis quedado? ¡Cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Ale, menos! ¡Ojo! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Aquí, Lau! ¡Aquí, Lau! ¡Uy! ¡Interesante el duelo! ¡Cuidadito! ¡A la verga! ¡A la Laura, qué asco de...! ¡Qué asco de...! ¡Qué asco de...! ¡Qué duerme en su spa! ¡No, no, no, no! ¡What?! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Que yo no quiero peleas! ¡Si yo soy pacifista! ¡Yo soy pacifista! ¡A la verga! ¡Pacifista soy yo! ¡Dejadme paz! ¡Pacifista! ¡Pacifista! ¡Dejadme que yo soy pacifista! ¡Sí, me lo decía mientras llevaba un martillo en la mano! ¡Pacifista! ¡Qué pacifista! ¡Oh, Dios! ¡Te lo pego al reflejo! ¡Ah! ¡Si te inoches te mete el pacifismo, vamos! ¡Hasta la traña! ¡Ya ves! ¡No! ¡Mira, Pachiqui! ¡Hijo de puta! ¡Ah! A ver, a ver, Recklu, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Ah, cabrón! ¡Ven aquí, Recklu, que te enseño las pistas! ¡Mira! ¡Por aquí y sótano! ¡Qué caralla! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Espera, espera, Recklu! ¡Espera, espera, Recklu! ¡Se me ha gastado la arma! ¡Espera, espera, Recklu! ¡Guau! ¡Sí, así me gusta! ¡A ver, por aquí mi árbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, de verdad! ¡Fatal, fatal! ¡Oh, qué fuerte estoy! ¡Hala, chaval! ¡Tremenda paliza, güey! ¡Aja! ¡Esta ronda estoy on fire! ¡Estoy on fire! ¡Hala! ¡Te quería cambiar por una caja! ¿No querías una caja? ¡Hay que coger la caja! ¡Pero esto tiene cajas hasta los huecos! ¡Eh, no vale! ¡Bajad de ahí, bajad de ahí! ¡Espera, espera! ¡Esta, esta, esta me vale! ¡No! ¡Esta no me vale! ¡Ah! ¡Esto es una mierda! ¡Recklu! ¡Espera, espera! ¡Recklu! ¡¿Qué?! ¡Ajá, fíjate! ¡No! ¡No, no existe la paz! ¡No habrá paz para los malvados! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí, con esa! ¡Con esa! ¡Joder, y me ha matado, cabrón! ¡El mini tiro! ¡Es que de verdad! ¡Venga, vamos, vamos! A ver, tiradito, chicos. ¡Ciradito, maná! Me parece que no, pero... ¡Shunfire! ¡Ahí! ¡Baja, baja! ¡Madre mía! ¡Me he dado un paredado! ¡Ya a ver! ¡Me he metido ahí en todo el medio! ¡Pero bien! ¡Ojo con el chasma! ¡Que está fuerte, eh! ¡Está fuerte, está fuerte! ¡Está mamao! ¡Esta ya no me gusta nada! ¡Nunca sabré cómo sale esto! ¡Ah! ¡Pues así! ¡Madre mía! ¡Bua! ¡Hostia, el chasma está un faller, eh! ¡Cuidadito con chasma, chicos! ¡Está fuerte, sí! ¡Ah! ¡Ah, es que ese arma es! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, chaval! ¡Toma! ¡Puélvora! ¡Sonríe! 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 ¡No! ¡A la verga! ¡Sonríe! Escucha, a Lau va a haber que regalarle el famofobia. Si no lo tiene ya. Habría que jugar, sí. ¡Bua! ¿Areslos, afuera? A ver, Laura, ven. ¡Au! ¡Ah! ¡Oh! ¡Con el curro este asqueroso, macho! ¡A ver, ¿de dónde estoy? ¡A esa mierda! ¡Yo! ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Vamos por ahí! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Oye! Si es que, si es que pa' qué viene. Pero bueno, pero bueno, la luz, la alarma esa. Tiro doble. ¡Oto! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No sé lo que hay aquí! ¡Ah, vale, que ya se ponía! ¡No! ¡No, no he podido que sea! ¡Increíble, chaval, increíble! ¡Yo soy buena gente! ¡Que me cae a pilla ahora! ¡Sí, sí, yo soy buena gente! ¡Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo! ¡Me ha caído un hielo en la cabeza, es que de verdad! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, 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 Laura, ven! ¡Ven que ahí, ahí! ¡Ah, me bajas, Kazma! ¡Eh! 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 ¡Argibiri! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta eso, que te vas a hacer daño! ¡Ven aquí, Kazma! ¡Oh, adiós! ¡No te resistas! ¡No te resistas, Kazma! ¡Qué cabrón, madre! ¡Se manda otro pato, que te haga compañía! ¡Pobrecito mi cadáver! ¡No tienen consideración esta gente, macho! ¡Oh, mamacita, mamacita, la Laura sin piedad! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ya estaba bien! ¿Ha ganado Héctor, puede ser? Espero que sí. Creo que sí. ¡Hostia! ¡Ah, pues no! ¡Por uno! ¡Ojo, que me he quedado una! ¡Rermontable, eh! Eh, chicos, creo que van a poner Fall Guys gratis. Ahora me lo dices que me lo he comprado. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ay, no me gusta esta pantalla! ¡No, no, no! ¡A mí tampoco, la verdad! ¡Sí, pero que me ha pegado! ¡Ah, muy bien! ¡No me gusta! ¡Esta a mí tampoco me gusta! ¡Éntame la patita, guarro! ¡Uy! ¡Uy, casmada! ¡Uy, casmada! ¡Uy, casmada! ¡Uy, casmada! ¡Uy, casmada! ¡Uy, casmada! ¡Es que yo no sé jugar a esta pantalla! Pues ganaste. ¿Qué? P-p-P-Po no moverme. ¡P-p-Po no moverme! ¿Tú poco...? ¡Ahí va! ¡Qué pato! ¡Qué cabrón el pato blanco! ¡Qué pato blanco! ¡Qué pato blanco! ¡Qué pato blanco! ¡Cómo se conocen los teléfonos de verte! ¡Qué joder! ¡Adiós, chaval! ¡Uno por cada lado me ha dado! ¡Es que es flipante! ¡Laura, quieta, para la foto! ¡Ay, mierda! ¡Me quedo sin balas! ¡Mierda! ¡Pongo! ¡No, chaval! ¡Ahí la tienes en la foto, Laura! ¡Ah, va, va, chicos! ¡Está... ¿Por qué? ¡No! ¡Por qué? ¡Cabeza! ¡Ven! ¡Cuidado! 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 ¡Jajajajaja! ¡Uuuh! ¡La cagaste, wey! ¡Uy, si sube con eso me muero, eh! ¡Si sube con eso me muero! ¡No! ¡Es complicado! ¡Es muy complicado! ¡Oh! ¡Deja al imancito! ¡Ah! ¡No! ¡Nadie! ¡Nadie quiere un imancito, chicos! ¡Deja al imancito! ¡Nooo! 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 ¡Eh, reclumina! ¡Te voy a enseñar las pistas! ¡Ah! ¡Zueños! ¡Ay, cabrón! ¡Mamonazo! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Ese! ¿Qué ha pasado? Me ha dejado de funcionar el mando por un momento. No entiendo por qué. Vale, vale. ¡A la verga! ¡Sácame la verga, Lupe! ¡Ya, ya! Yo también lo he visto venir. O sea, ha podido pasar. Si te sirve de algo, podría haber ocurrido. A ver... ¡Uy! ¡Hostia! Pues, si te asomas, si asomas el mocho, pues... Te peino. ¡Tambas! Porque hay agua en ananjas. ¡Hostia! Yo no sabía que se salía por ahí. ¡Incredible! ¡Incredible! ¡No! Vale, vale, vale. Que es agua, que es agua. Que es rayada. ¡Ojo! ¡Uf! Ahora ya no es agua, eh. Vale, ya no es agua, ya no es agua. Es que es muy difícil esto, que no sé por dónde es agua. No veo... Vale, esto. ¡Ah! La pantalla es una rayada, porque no sabía que había... ¿Qué es esto? A mí me pasó lo mismo al principio, sí. A ver, yo he tocado. ¡Venga! ¡Venga a tu casa, hombre! ¡Qué suerte ha tenido! ¿Qué haces por allí, eh? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Ojo, cuyao! ¡No! ¡Aaaah! ¡Conriba la foto! ¡Uff! 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 ¡Ala! ¡Muy bien! ¡El duelo! ¡El duelo, a ver! ¡El duelo, a ver! ¡El duelo es fuerte, eh! ¡A ver, chicos, en lo duelo será dos pasos finales! ¡El puto que esto lo ha ganado, sí! ¡Uff! En los duelo se daban tres pasos para atrás, no habéis entendido la idea, eh! ¿Cómo? ¡Ah, vale! ¡Ahora le abro! ¡Ojo! ¡Ahí ya está! ¡Eh, chicos, me voy a echar la última, eh! ¡Vale! ¡Yo también! ¡Oh, cómo me he puesto ahí segunda! ¡Vale! 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 ¡Vale!